Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la Ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombris, tripa de pollo, filet de sábalos, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicata al 03489-340592 o al 11744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas.